Hola, mi nombre es Juanjo García Ripoll. Soy investigador científico del Instituto de Física Fundamental en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Agradezco la invitación a la Universidad Popular de Tres Cantos para diseminar aquí un poco nuestro campo de conocimiento, como son las tecnologías cuánticas y en particular la computación cuántica. La charla que voy a dar pretende dar una visión cualitativa, intuitiva, de qué es la computación cuántica, qué hemos conseguido, cuáles son los primeros hitos que hemos alcanzado, los retos que nos quedan por alcanzar, por supuesto, pero también sus diferencias respecto de otras formas de calcular que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, antes de empezar a discutir lo que son las tecnologías cuánticas y la computación cuántica en particular, pues tendríamos un poco que presentaros nuestro organismo de investigación. La verdad es que el CSIC no es en general muy conocido. Quizás ahora, por culpa de la pandemia y la investigación tan relevante que se hace en el campo de la biomedicina, pues sí, es un poco más conocido, aunque ha habido otras apariciones estelares de nuestra casa en distintos entornos, como por ejemplo en esta serie tan conocida. Bueno, lo cierto es que nosotros no trabajamos muy lejos de este sitio. Como veis aquí tenemos la sede del CSIC en Serrano, en un sitio muy característico, muy importante de Madrid, donde está la residencia de estudiantes, el Instituto de Química y Física Roca Solano, y dentro de este campus está nuestro instituto, el Instituto de Física Fundamental, y nuestro grupo de investigación se encuentra en este edificio, a la entrada, un pequeño grupo de investigación teórica en el campo del hardware de tecnologías cuánticas y en particular la computación cuántica. Tenemos mucha suerte porque nuestro campo de investigación ha recibido bastante notoriedad en los últimos años, debido precisamente a los alcances de los avances en tecnologías realmente sólidas, en crear nuevas máquinas, tanto en tecnologías cuánticas generales, en comunicación, en sensores, como en particular ordenadores cuánticos. Esta noticia que veis aquí es una reseña del país de 2019 en relación a un experimento de computación cuántica muy importante que realizó Google, una empresa estadounidense, y el que hablaremos un poquito más adelante en la charla. Pero bueno, todos estos avances tecnológicos que han ido en los últimos años en gran medida protagonizados por empresas, han dado cierta resonancia a la computación cuántica, y es importante quizás desgranar lo que es la paja del grano y entender de verdad qué es un ordenador cuántico, qué conseguimos hacer con ordenadores cuánticos hoy en día, cómo funcionan, y qué podemos esperar de ellos en los próximos años. Bueno, lo que es cierto es que desde que el hombre tiene uso de razón y ha empezado a pensar en términos de números, en cantidades, en cuantificar las cosas, esa ambición por cuantificar ha requerido del uso de herramientas para apoyarle en esos cálculos. Algunas son herramientas muy sencillas, con el nacimiento del comercio pues empieza a ser necesario llevar un contaje de objetos y tenemos herramientas pues por ejemplo como pueden ser estos dispositivos de arcilla donde se graban números, probablemente pues para contar cabezas de ganado, gris de trigo o lo que sea. En el fondo, si pensáis en ellos, en el fondo, desde el punto de vista de herramienta, esto es como una memoria auxiliar que ayuda al ser humano a ampliar su capacidad de procesado de la información. Puedes guardar datos en estos dispositivos y luego usarlos para otro tipo de procesados como puede ser pues hacer una transacción comercial o ver cuál es el inventario de una granja, etcétera. Sin embargo, no necesitamos solamente memorias, a veces cuando tenemos demasiados datos queremos hacer operaciones complejas con ellos y necesitamos otro tipo de herramientas que ya van acompañados con el uso de algoritmos. Un ejemplo muy sencillo es el ABACU. Sí mismo se puede ver con una pequeña memoria que va almacenando números cada vez más grandes pero también que está dotada de una serie de algoritmos para hacer operaciones con esos números sumar, multiplicar, restar, etcétera. De nuevo, es una herramienta que amplifica la capacidad de operación del ser humano. Bueno, el problema de esta herramienta quizás es que gran parte del trabajo descarga de nuevo en la persona que utiliza esta herramienta con lo cual, aunque su uso es interesante y hay gente que calcula con ellas con un ABACU tan rápido como podría hacer con una calculadora, lo cierto es que su capacidad de computación está limitada. Entonces podemos pasar a una siguiente generación de herramientas de cálculo, por ejemplo, herramientas mecánicas, donde la propia herramienta incorpora la información y el algoritmo que la procesa. Este mecanismo que veis aquí es bastante conocido, es el mecanismo de Antiquitera. Se supone que es un conjunto de engranajes diseñados por los griegos para trazar el distinto tipo de eventos temporales, como puede ser la realización de olimpiadas, probablemente eventos astronómicos, etcétera. No importa tampoco lo que se hace, lo cierto es que en este caso la única participación del ser humano es manipular estas ruedas, las cuales por sí mismas, con concatenación de unas con otras, realizan pues la tarea, el cálculo para el que han sido diseñadas. Esta es una idea muy antigua, vemos que son 200, 100 años antes de Cristo, pero que se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia de la humanidad, por supuesto con un nivel de rudimentariedad que ha ido mejorando a medida que teníamos herramientas y capacidades de fabricación mejores. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial tenemos ya equipamientos bastante sofisticados, como por ejemplo estos destructores, que necesitan hacer cálculos muy sofisticados para poder, en este caso disparar proyectiles hacia objetos móviles. Eso es lo que parecería que se hace en principio con la habilidad de la persona que dispara, en realidad si se quiere hacer bien requiere unos cálculos sofisticados y en este contexto se desarrollaron máquinas muy elaboradas, basadas de nuevo en engranajes, poleas y otros elementos mecánicos para hacer cálculos muy sofisticados, resolver ecuaciones diferenciales, resolver integrales, en el fondo hacer cálculos de asistencia a la ingeniería, en este caso militar, para resolver problemas complicados que el ser humano por sí mismo pues con un ábaco o con otra herramienta no podría resolver. Esta forma de calcular fue dominante en la primera mitad del siglo, se continúa hasta nuestros días, es una forma de calcular analógica donde las cantidades que queremos manipular las almacenamos en dispositivos mecánicos, eléctricos, etcétera, y propios procesos físicos transforman esas cantidades hasta darnos el resultado de un cálculo. Por supuesto está limitada en precisión, son dispositivos que pueden fallar, entonces en paralelo a este tipo de cálculo se desarrolló otro tipo de forma de calcular en gran medida impulsada por lo que decíamos al principio, por el comercio, la manipulación de grandes cifras y de grandes datos, que es una forma de calcular discreta, donde ahora lo que hacemos es que en base a nuestro sistema decimal elaboramos una representación de la información, de los números, de los dígitos, los decimales y creamos máquinas que manipulan esa información de manera predecible, haciendo sumas, multiplicaciones, rectas y otro tipo de operaciones que son elementales y que se pueden componer entre sí. Por un lado tenemos la codificación de la información, que es discreta, y por otro lado tenemos la posibilidad de crear algoritmos, máquinas que hacen esas operaciones con esquemas reproducibles, bastante más reproducibles que esas máquinas que os enseñaba de tiro y disparo, y que bueno, que se fueron utilizadas en contextos tan diversos como por ejemplo el comercio, o incluso en la física, el diseño de herramientas, el diseño de bombas nucleares, todos los cálculos que se hicieron, por ejemplo, para el proyecto Manhattan, en gran medida venían asistidos por equipos de personas usando estas calculadoras electromecánicas. Bueno, esto sigue siendo de nuevo un factor limitante, el factor humano, que manipula estas herramientas para hacer los cálculos. A principios de siglo lo que ocurre es que con el desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas también surgen nuevas formas de calcular, en concreto con la evolución de la tecnología de comunicación, cuando pasamos de estas redes de comunicación tan sencillas, manipuladas por personas, a auténticas redes automatizadas que permiten grandes llamadas de teléfonos, grandes volúmenes de llamadas de teléfonos, donde las llamadas son dirigidas por dispositivos electromecánicos, encontramos que esto se convierte en una forma de cálculo. De hecho, esta analogía entre estas máquinas enrutadoras de comunicación y la posibilidad de calcular aparece en la tesis de Máster, de Claude Shannon, un matemático muy célebre, que es el padre de la teoría de información moderna, y que estableció una similitud entre las capacidades de conmutación de estos dispositivos que tenemos aquí y una forma de calcular que hasta el momento había sido un poco ignorada, que es lo que se conoce como el álgebra de Wood. Sabemos, bueno, muchos habéis estudiado cuando ibas al colegio, que los números pueden tener una representación decimal, pero se pueden representar en otras bases. En general, tenemos la posibilidad de guardar información con codificaciones que utilizan exclusivamente dos tipos de datos, o ceros o unos. Aquí, por ejemplo, está descompuesto el número 5 como una composición de la potencia 0 de 2, la potencia 1 de 2 y la potencia 2 de 2, que al final se convierte en tres dígitos, 1, 0 y 1. Esta representación, como se dio cuenta Shannon, tiene un gran interés porque al ser binaria, podemos asociar ceros y unos con una representación en ingeniería, en un dispositivo como puede ser, por ejemplo, un dispositivo electrónico. El 0 podría ser una ausencia de corriente y el 1 podría ser la presencia de corriente en el circuito. Lo que vio Shannon es que un dispositivo electromecánico era capaz de manipular estas señales de forma que podía realizar cálculos arbitrariamente complejos, gracias al álgebra de Wood. El fundamento, y que es muy importante reconocer, es la existencia de operaciones elementales, las operaciones más sencillas que se pueden construir que luego se pueden combinar para hacer cálculos arbitrariamente complejos. Aquí, por ejemplo, tenemos una puerta lógica, que es una puerta clásica, toma dos bits de información que entran por los canales A y B y produce un segundo bit de información. Este tipo de puertas se suele representar con lo que se conoce como una tabla de la verdad que relaciona, por ejemplo, una configuración de la entrada que podría ser 0 señal por aquí y un 1 con señal por aquí con la salida de una señal 0 por el puerto de salida, por ejemplo esta fila, con distintas combinaciones de estas entradas y salidas. Determinadas combinaciones, determinadas tablas de cálculo son universales. Quiere decir esto que si yo cojo esta puerta lógica, la combino entre sí de distintas formas, puedo reproducir cualquier fórmula matemática que yo quiera construir. Fórmula matemática en el sentido más amplio. Podría ser un cálculo o podría ser un programa de ordenador, como nos conocemos hoy en día. Lo interesante de esta formulación es que desde el punto de vista abstracto es universal y desde el punto de vista aplicado también existen múltiples realizaciones de la misma idea. La más antigua, como os decía, son dispositivos electromecánicos donde tenemos electroimanes capaces de conmutar la corriente en otros bornes en función de las señales de entrada. Gracias a estos relés que activan y desactivan estos contactos podemos conseguir cálculos como los que os he mostrado antes a partir de señales con corrientes de entrada y corrientes de salida. De hecho, los primeros ordenadores se construyeron a base de este tipo de dispositivos electromecánicos que luego fueron reemplazados por baúles de vacío las cuales son también tan frágiles más o menos como estos. El boom de la computación surge a mediados de siglo con el descubrimiento de dispositivos de estado sólido que tenían la misma capacidad de cálculo y conmutación que estos relés. Esos dispositivos son conocidos como transistores y constituyen la base de la electrónica moderna. La ventaja del transistor es que es un dispositivo de estado sólido muy robusto que puede sobrevivir a un gran número de operaciones y que más allá de esto se puede además integrar se puede hacer arbitrariamente pequeños en circuitos semiconductores integrados. Ese es el segundo desarrollo en la tecnología del siglo pasado. La combinación de ambas ideas, la combinación de la universalidad de estas puertas clásicas en la realización de computaciones arbitrarias con el descubrimiento o el surgimiento de la tecnología de integración de estos circuitos es lo que da lugar a las tecnologías computacionales modernas. Así, de estos primeros chips, por ejemplo, yo creo que este es un Z80 un chip que tenía una capacidad de proceso de 8 bits pasamos a ordenadores que trabajan con 16 bits o los modernos chips que trabajan con 32 y 64 bits que encontramos en nuestros teléfonos móviles o en los ordenadores más modernos. Es importante señalar la explosión en la potencia de cálculo que ha venido capacitada por esta integración y esta mejora progresiva en la cantidad y la calidad de transistores que podemos integrar en un mismo chip y que hace que hoy en día un teléfono móvil tenga una capacidad de cálculo similar a la de un supercomputador de hace unas pocas décadas. Esta explosión de capacidad de computación clásica no pasó desapercibida ya en los años 70 se sabía o se vislumbraba que a medida que mejoraba la ingeniería electrónica y el desarrollo de los circuitos integrados crecía con ella esa capacidad de proceso y además ese progreso parecía ser realmente exponencial de igual forma que hoy en día, por ejemplo, vemos ese tipo de tendencias exponenciales en pandemias y en otros contextos. En el campo de la computación veíamos que la capacidad de cómputo y el número de transistores integrables en un chip se multiplicaba por dos en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Esto que se conoce como la ley de Moore era un hecho, un principio en la industria hasta hace muy poco pero claro, ya entonces se sabía que si la mejora en la capacidad de cómputo surge a partir de hacer transistores cada vez más pequeños debe llegar un límite en el cual el tamaño de estos transistores hace que no se comporten como nosotros esperamos. Ese límite aparecerá cuando esos transistores tengan un tamaño de unos pocos átomos. Entonces, hay una frontera en esta ley de Moore clásica que aparece básicamente por el tamaño de la integración y de hecho hoy en día ya vemos que empiezan a haber saturaciones en las velocidades de proceso de estos chips porque no podemos hacerlos arbitrariamente pequeños o no podemos controlar la cantidad de energía que se disipa por fenómenos como el túnel de electrones o pérdidas en los circuitos. Entonces ya hace tiempo se vislumbraba que existía un límite microscópico en la electrónica donde la computación tendría que repensarse y buscar nuevas oportunidades. Esta idea, como digo, es muy vieja. En los años 80 había muchos científicos interesados en las ciencias de la computación y uno de ellos es el celebrado Richard Feynman que se le dio por estudiar los límites de un ordenador clásico desde el punto de vista de la física la física estadística, la termodinámica, la mecánica cuántica. En general buscar cómo podemos computar, cuáles son los límites de las computaciones que podemos hacer en su rapidez, en su volumen, etc. Y el de lo que se dio cuenta es que, bueno, a medida que vamos haciendo estos ordenadores más pequeños puede que lleguemos a un régimen en el cual estos ordenadores empiecen a comportarse con reglas diferentes de lo que nos dicta, por ejemplo, la ingeniería electrónica. Esas reglas, que ya empezaban a ser conocidas muy bien, son las reglas de la mecánica cuántica. Son las reglas que parece que son las importantes en el régimen de lo muy pequeño, en el régimen de lo atómico. Entonces, él propuso muchas ideas alrededor de esto y en particular propuso una pregunta muy importante que es, ¿qué pasa si un ordenador no se comporta de forma clásica sino que sigue las reglas de la mecánica cuántica? ¿Qué posibilidades abre eso? ¿Qué posibilidades abre? No desde el punto de vista de cómo se complica o cómo se estropea ese ordenador sino que a lo mejor al tener un ordenador que se comporta realmente cuánticamente donde empiezan a aparecer fenómenos como entrelazamiento o superposición ese ordenador puede explorar nuevas formas de calcular. En particular, pues él estaba interesado en estudiar fenómenos de física cuántica, de electromagnetismo, de teoría de campos pues vio que a lo mejor esos ordenadores que se comportasen de forma cuántica serían capaces de resolver problemas asociados a la física, la física cuántica en particular, de manera mucho más eficiente que los ordenadores y supercomputadores que en aquella época estaban construyendo. Claro, para profundizar un poquito más en estas ideas necesitamos entender de verdad qué ingredientes de la mecánica cuántica son esenciales o aparecen en este tipo de ordenadores cuánticos. Para ello, pues vamos a recurrir a unas caricaturas. Yo soy un poco infantil, me gusta ilustrar las cosas con dibujos. Y bueno, pues tenemos aquí nuestro protagonista, Subminium, que ha descubierto una partícula cuántica y le tiene mucho cariño y lo que quiere es protegerla del entorno. Sabemos que los sistemas cuánticos son muy frágiles y son en general destruidos por el entorno. Son procesos que se llaman de coherencia. Entonces este individuo decide, pues voy a crear una trampa. De hecho, que tengo dos trampas que ilustro aquí con dos cajas y voy a depositar mi partícula en una de las cajas. Entonces en principio, en un contexto ordinario, pues uno pensaría lo siguiente, yo cojo mi partícula, mis plátanos, los meto en esta caja, bueno, están ahí seguros, están protegidos y cuando vuelva a mirar esa caja, esos plátanos en principio van a seguir ahí. Lo que ocurre es que si no trabajamos en un mundo clásico, sino que trabajamos en un mundo cuántico, lo que ocurre es que las separaciones entre, por ejemplo, separaciones energéticas, las barreras, nunca son exactamente perfectas y en muchas circunstancias. Y en muchas circunstancias existe la posibilidad de que una partícula que está localizada en un punto del espacio por una trampa puede deslocalizarse hacia otro punto del espacio. Entonces, si tenemos la partícula inicialmente confinada en la caja 0, puede, como hemos visto antes, tunelear, transicionar hacia la caja 2, a caja 1 y volver o quedarse en una superposición entre ambas ubicaciones. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Pues que cada vez que miramos en la caja vamos a tener distintas posibilidades. Tenemos que la partícula está en una superposición cuántica de ambas ubicaciones. Esto es lo que vamos a llamar a partir de ahora un qubit. Es un sistema cuántico con dos posibilidades, dos estados. Y el estado cuántico de esta partícula es una combinación que en mecánica cuántica escribimos de esta forma de la posibilidad 1, la configuración 0 y la configuración 1. ¿Qué tiene de interesante esta superposición? Bueno, esta superposición no es mera ignorancia. La partícula está realmente desubicada entre ambas posibilidades. Solo cuando medimos, cuando miramos el contenido de la caja, encontraremos un resultado u otro que se obtendrá de forma probabilista de acuerdo con la distribución de amplitudes de probabilidad del estado cuántico que hemos creado. Cada vez que miramos las cajas encontraremos que la partícula va a estar en un sitio o está en el otro. Nunca va a estar en los dos, estará en uno o en otro. Y es el proceso de la medida el que proyecta mi estado cuántico sobre esa posibilidad. Hasta que no mido, se encuentra en esa superposición cuántica, siempre que el entorno no llegue y destropee mi sistema. Claro, estas superposiciones y otros conceptos como el entrelazamiento hay gente que les considera lo que se llama antiintuitivas o difíciles de imaginar, no corresponden a nuestra experiencia clásica y por tanto, bueno, no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Pero lo cierto es que si uno comprende o al menos acepta las reglas de la mecánica cuántica y explora las consecuencias que surgen de ellas, es posible hacer cosas muy interesantes con ellas y es posible incluso diseñar dispositivos que utilizan de manera productiva estas herramientas como pueden ser la superposición cuántica, las medidas u otros conceptos como el entrelazamiento. ¿Por qué es esto posible? Pues es posible también porque hemos mejorado enormemente en nuestra capacidad de controlar los sistemas físicos. Esta imagen, esta película que os muestro es una película creada por el grupo de Marcus Greiner en Harvard. Lo que estáis viendo son fotografías concatenadas de una nube de átomos atrapada con luz. Con dos láseres, con seis haces láser, lo que se hace es crear una malla rectangular donde en cada celda de esa malla se puede atrapar un átomo. El potencial es muy profundo. Al principio, si estas partículas fuesen clásicas, pasaría como las bananas de la imagen anterior, se deberían de quedar atrapadas en una de las cajas. En la práctica eso no ocurre y lo que pasa es que cuando apagamos la luz y volvemos luego a encender la luz y a tomar una foto de la partícula, esa partícula se puede desplazar de una ubicación a otra, por túnel cuántico por ejemplo. Entonces tenemos la posibilidad ya de atrapar sistemas como son átomos a temperaturas muy bajas, nano Kelvin, donde podemos explorar conceptos como la superposición y entrelazamiento. Podríamos ir más allá e intentar usar estas partículas atrapadas para crear esos ordenadores cuánticos con los que soñaba Feynman. Bueno, lo cierto es que hacer un experimento de esta naturaleza no está al alcance de todo el mundo y tiene un problema muy importante que se llama reproducibilidad. Es muy difícil integrar toda la tecnología necesaria para crear este experimento y copiarla de un laboratorio a otro. Eso requiere científicos experimentales muy informados, tenemos un montón de láseres, un montón de condiciones experimentales muy duras, difíciles de alcanzar, por lo cual sería necesario quizás desarrollar tecnologías que exhiban fenómenos cuánticos pero que sean más fáciles de copiar. Esto es lo que han estado haciendo durante las últimas décadas científicos de muy diversas áreas. Por ejemplo, un área muy importante que es la que nos ocupa en esta charla es el área de la física de superconductores. Un superconductor es un material que a muy baja temperatura puede sostener corrientes que circulan sin pérdidas, sin resistencia. Si yo creo, por ejemplo, un anillo superconductor como este que veis aquí, el que está en el interior de este bucle, este anillo superconductor yo lo puedo convencer para que tenga una corriente, por ejemplo, de electrones, que se llaman pares de Cooper porque los electrones circulan apareados, que gire, por ejemplo, en el sentido horario es de forma casi eterna. Yo activo esa corriente y gira en este sentido. Pero también podría convencer al anillo para que tuviese una corriente de la misma intensidad pero con el sentido opuesto. Entonces, lo que decimos es que este anillo tiene dos estados cuánticos de similares de energía caracterizados por el sentido de la corriente que hemos creado en ellos. Bueno, pues este anillo cuántico que se conoce como kibit de flujo es un candidato idóneo para implementar las superposiciones y el entrelazamiento que hemos visto anteriormente. La diferencia, bueno, que ahora podemos coger este anillo y hacer múltiples copias de él y crear con ello auténticos ordenadores cuánticos que se pueden llevar de un sitio a otro. ¿Dónde viven estos ordenadores cuánticos? Bueno, lo que es cierto es que son circuitos eléctricos lo que yo os he mostrado por lo tanto las energías involucradas en estos circuitos van a ser en el rango de las microondas de baja energía pues de pocos megahercios a decenas de gigahercios. Si pensáis un poco en a qué corresponde esto 20 gigahercios es una energía equivalente a un kelvin en temperatura. Entonces, si las temperaturas de nuestro sistema están en el rango de kelvin lo que va a ocurrir es que las fluctuaciones térmicas van a oscurecer los fenómenos cuánticos que yo pueda crear en ese circuito eléctrico. En particular, pues no voy a poder crear superposiciones cuánticas porque van a verse enmascaradas por fluctuaciones térmicas. Sin embargo, si yo consigo un frigorífico como es este que estoy mostrando aquí donde en la base del frigorífico puedo crear una temperatura pongamos de 10 a 20 milikelvin, de repente las fluctuaciones térmicas se ven exponencialmente suprimidas y yo puedo crear en el circuito corrientes o estados de voltaje por ejemplo que tienen propiedades cuánticas. O sea, diseñamos circuitos eléctricos que se comportan cuánticamente. son circunstancias un poco anómalas pero es factible estos son estos refrigeradores reciben el nombre de criostatos de dilución funcionan con una mezcla de helio 3 y helio 4 y alcanzan ese tipo de temperaturas de 5 a 100 milikelvin con relativa eficiencia. Los chips que vamos a crear se van a colocar en la base de criostato y vamos a acceder a ellos usando cables coaxiales que inyectan y extraen microondas para controlar y manipular el ordenador cuántico. Por supuesto todo esto es muy frágil y tiene que estar altamente protegido y en el laboratorio lo que vemos en realidad son este tipo de cilindros que incorporan tanto el aislamiento térmico necesario para mantener la temperatura del chip como aislamientos magnéticos y para evitar las perturbaciones de campos externos por ejemplo los campos electromagnéticos generados por este ordenador por esta lámpara o por otro tipo de dispositivos que están alrededor de nuestro ordenador cuántico. Bueno son circunstancias realmente extraordinarias pensad que vimos en un universo que está a una temperatura bueno esto está mal esto son 2,7 Kelvin que es la temperatura que encontraríamos si nos fuese lo más lejos posible de cualquier galaxia al espacio vacío profundo. O sea esa temperatura es una cota inferior a lo que podemos alcanzar sin hacer nada pero esa temperatura podemos hacer crear perdón en la tierra podemos crear condiciones que están muy por debajo de esa temperatura o sea podemos en la superficie terrestre crear en estos refrigeradores chips que funcionan a escenas de 1,000 Kelvin y esto para mí es realmente es un hito tecnológico que seamos capaces como seres humanos de crear estas condiciones tan anómalas en el laboratorio posible incluso bajar la temperatura más si trabajamos con átomos fríos pero ya conseguir que un dispositivo de estado sólido funcione a decenas de 1,000 Kelvin y manifieste efectos cuánticos es realmente sorprendente pues ¿cómo se ve? ¿qué pinta tiene un ordenador cuántico? lo cierto es que hay muchos diseños ahora no se ven muchos porque como casi todos los ordenadores cuánticos son creados por empresas pues intentan no hacer muchas fotos para que no se divulgue la propiedad intelectual pero en la literatura encontramos algunos ejemplos muy relevantes y muy interesantes esta foto de aquí corresponde a un ordenador cuántico fabricado por el grupo de John Martínez en la Universidad de California Santa Barbara bueno ya veis que no es muy grande esta distancia son 200 micras y el ordenador en sí mismo tiene tamaño de unos pocos milímetros tiene lo que me gusta de esta foto es que los elementos que forman parte del ordenador están muy bien diferenciados y ya los veis claramente aquí demarcados por un lado vamos a tener lo que llamamos qubits que son sistemas cuánticos con dos estados que vamos a manipular este sistema cuántico en particular son estas chapitas de aluminio superconductor que están aquí y los estados que vamos a manipular están relacionados con la carga que se almacena en esta chapa vamos a tener un estado cero de mínima energía menor carga en estado 1 con una situación un poco mayor y lo que podremos hacer será oscilar crear superposiciones de estos estados pensad que si tenemos 1, 2, 3 hasta 9 qubits tenemos del orden de 2 a la 9 posibles estados que podemos crear en este superconductor y que además podemos crear superposiciones de todos ellos para que el estado cuántico del qubit sobreviva además de estar a una temperatura muy baja necesitamos aislarlo de las perturbaciones electromagnéticas y eso se hace colocando lo que se llama un plano de tierra o sea rodeamos el qubit del material superconductor y este material superconductor lo mantenemos siempre al mismo voltaje esto ayuda a que los campos electromagnéticos que circulan por ahí no perturben demasiado el qubit no es un aislamiento perfecto pero es mejor que nada pero hay otro aislamiento más importante que es el que nos ayuda a controlar el qubit sin estropear demasiado su estado para ello recurrimos a unos elementos que se llaman filtros cuánticos que son en el fondo osciladores de microondas cada uno de estos pequeños cables que veis aquí difiere ligeramente o bien en su longitud o bien en su grosor y son cables que resuenan a una frecuencia de microonda determinada si yo envío por este cable de aquí una señal de microonda solamente va a pasar por el resonador que tiene la frecuencia de esa señal entonces este filtro cumple dos funciones por un lado protege al qubit que estaría por aquí de su entorno de cualquier otra microonda que no sea la que nosotros queremos generar y por otro lado nos permite mediante el uso de generadores de frecuencias a actuar sobre qubits específicos para controlarlos y medirlos en particular como os digo pues si yo inyecto una microonda de la determinada energía esa energía puede ayudar a un qubit a que experimente una transformación por ejemplo que pase del estado 0 a una superposición entre 0 y 1 como las que hemos visto en las caricaturas anteriores esto es lo que se llama puertas cuánticas a un qubit es una operación muy importante porque permite determinar el estado de un qubit se permite hacer ingeniería del estado de un qubit ahora una vez que tenemos esta operación necesitamos caracterizarla y para eso hace falta medir y eso es un ingrediente extremadamente importante ¿cómo medimos un sistema cuántico? bueno la medida en este caso no es muy difícil de entender lo que vamos a hacer es que vamos a iluminar el oscilador que está junto a este qubit con una microonda de su frecuencia si no hay ningún qubit la microonda que llega al oscilador no tiene donde ir y se ve reflejada el proceso de iluminación y de reflexión hace que la onda incidente sea de vuelta con un desplazamiento de fase eso quiere decir que las oscilaciones que estábamos creando se ven ligeramente desplazadas esto es porque la frecuencia del haz que hemos enviado resuena con la frecuencia del oscilador que estamos iluminando ¿vale? esto es la curva de la respuesta de ese oscilador y es máxima en la frecuencia de resonancia cuando insertamos un qubit junto a este oscilador lo que ocurre es que el qubit cuando está en el estado fundamental cero cambia la frecuencia del resonador no llega a extraer energía del resonador pero es capaz de influenciar la frecuencia la velocidad a la que resuena el movimiento el desplazamiento de esta resonancia de esta curva de resonancia hace que la fase con la que el haz es reflejado cambie no es la misma que había antes eso puede ser mayor menor y de hecho es diferente si el qubit está en el estado cero que si está en el estado uno entonces iluminando el resonador a una frecuencia determinada y calculando con un circuito eléctrico cuál es la fase del haz devuelto podemos determinar si el qubit se encontraba en un estado cero o en un estado uno lo que es importante es recordar que la medida es proyectiva que significa esto si yo preparo mi qubit en el estado cero y mido cada vez que mido recibo siempre la misma información recibo la información por ejemplo en este caso el qubit estaba en el estado cero recibo siempre el mismo cambio de fase y el estado del qubit no se perturba si preparo el qubit en el estado uno y todo va bien y el qubit no se estropea siempre recibiré la misma información que es el desplazamiento de fase en el otro sentido y el estado del qubit siempre está en el estado uno pero si yo antes de medir genero un estado de superposición la medida es probabilista lo que va a hacer es que va a devolver un resultado aleatorio distribuido de acuerdo a las probabilidades del estado que crea en este caso la superposición tiene la misma probabilidad uno sobre raíz de dos al cuadrado un medio de devolverme el valor asociado al cero o el valor asociado al cero al uno perdón cuando recibo este valor sé que mi sistema cuántico se ha proyectado se ha convertido en el estado cero cuando recibo este otro valor el sistema cuántico que está en una superposición se proyecta en la otra alternativa alternativa uno de alguna manera es similar a lo que os mostraba en la caricatura con ver en qué caja se encuentran las bananas entonces esta medida proyectiva es de muy alta calidad pero todavía tiene que ser mejorada en el laboratorio pero las medidas y las puertas cuánticas a un qubit no son suficientes para hacer auténticos cálculos complejos con este ordenador para ello para hacer un cálculo necesitamos el equivalente a las puertas universales del mundo clásico estas puertas cuánticas son un poco diferentes recordad que en el campo clásico lo hacíamos es coger dos señales de entrada y producir una señal de salida las puertas cuánticas no hacen eso las puertas cuánticas a dos qubits lo que hacen es que cogen dos qubits generan una interacción entre ellos y manipulan el estado conjunto de los dos qubits ningún qubit es destruido entonces lo que vemos es que físicamente estas puertas cuánticas son muy fáciles de hacer en circuitos superconductores tal y como vemos aquí un qubit está muy próximo a otro qubit por lo cual están interactuando de forma electrostática a través de este gap que los separa así si yo excito al qubit de la izquierda estoy en estado en uno y preparo el qubit de la derecha en el estado cero esta conexión esta interacción que se establece entre ambos va a permitir el intercambio el túnel cuántico de esa excitación de un qubit al otro entonces empezamos inicialmente con un estado uno cero la probabilidad máxima aquí esa probabilidad va disminuyendo se convierte en el estado cero uno y luego vuelve al estado uno cero y luego vuelve al estado cero uno de forma que la excitación va oscilando de un qubit al otro podemos parar en principio esta interacción en cualquier parte de esta evolución tenemos situaciones como esta de aquí en la cual la probabilidad de estar en el estado uno cero y el estado cero uno es la misma y creamos una superposición cuántica entre ambos qubits este punto es muy importante porque es lo que se conoce como una puerta cuántica universal y es donde se pueden hacer con ella algunas computaciones genéricas pero podríamos estar si tenemos otro tipo de aplicaciones en cualquier otro tipo de rotación que generemos hay otro tipo de puertas cuánticas que no suponen el intercambio de situaciones y no cambian la función de onda usando fases etcétera entender todo este tipo de puertas cuánticas cómo usarlas y cómo crear algoritmos con ellas pues es es bastante interesante y forma parte de la teoría de la computación cuántica bueno os he mostrado un experimento relativamente antiguo lo que está ocurriendo ahora en el mundo aplicado de la computación cuántica es que en múltiples empresas y laboratorios están llevando estas ideas a regímenes más ambiciosos esta foto que os muestro aquí es un experimento de IBM con 5 qubits que ya está disponible en la nube eso quiere decir que este ordenador cuántico con sus qubits tiene una topología de qubits conectados que se pueden controlar mediante pulsos de microondas podemos crear operaciones podemos medir los qubits y todo el ordenador cuántico está sujeto a control por una máquina un ordenador clásico que está conectado a una interfaz web que podemos controlar de forma remota para que os hagáis una idea si vais a la página de computación cuántica de IBM lo que veréis es una interfaz como esta dependiendo del chip al que os enfrentéis pues tendréis un pentagrama con mayor o menor número de líneas cada línea representa un qubit y lo que podemos hacer es arrastrar estas operaciones cuánticas sobre los qubits sobre los que queremos que tengan lugar lo más sencillo que podemos hacer es plantear un experimento en el cual mi ordenador cuántico va a ser medido en particular vamos a medir el qubit 0 y vamos a determinar su estado por supuesto en condiciones normales el ordenador cuántico parte siempre del mismo estado y el resultado de la medida es siempre 0 eso significa que ha sido preparado o inicializado de manera correcta esto no es nada particularmente cuántico lo que nos interesaría es empezar a explorar el poder de las superposiciones cuánticas para eso tenemos una operación que está aquí que se llama la puerta de Hadamard que lo que hace es crear superposiciones es parecido a lo que mostrábamos con la doble caja podemos partir de un estado 0 y crear un estado que está deslocalizado con igual probabilidad en ambos entre ambas posibilidades o sea lo que hacemos es coger nuestro algoritmo vamos a la interfaz web insertamos esta puerta justo antes de la medida y que es lo que esperaréis que ocurra pues un poco lo que mostrábamos en la caricatura anterior que cuando medimos obtenemos más o menos con igual probabilidad que el qubit 0 esté en el estado 1 o que el qubit 0 está en el estado 0 esto no es estrictamente 50% porque el número de medidas que tenemos reservadas para nosotros en este ordenador cuántico pues es finito a lo mejor son 1024 o 4096 un número de medidas finito que siempre permite que haya una cierta fluctuación estadística es como cuando tiramos una moneda al aire y vemos cuántas caras y cuántas cruces encontramos lo que es muy interesante es que podemos aplicar esta idea a un número creciente de qubits podemos hacerlo con dos qubits y tener pues un experimento con una superposición de cuatro estados posibles el 0, 0, 0, 1 1, 0 y 1, 1 todos con una probabilidad equivalente de un 25% y podemos llegar a crear estas superposiciones de cinco qubits y bueno podéis pensar cuántos estados tenemos 2 elevado a 5 pues todos los que veis aquí abajo cada uno con una probabilidad de nuevo equivalente entonces ¿qué se infiere de estas imágenes que os estoy mostrando? pues por un lado que tenemos la capacidad de controlar las operaciones de este ordenador cuántico de manera muy sofisticada al principio con esta interfaz gráfica tan primitiva pero de forma más sofisticada con interfaces en Python y en otros lenguajes de programación en segundo lugar que a medida que metemos qubits el espacio de configuraciones que tiene accesible el ordenador cuántico crece exponencialmente cada qubit que metemos multiplica por 2 el número de estados disponibles ¿eso es interesante? bueno desde el punto de vista fundamental sí crear superposiciones muy grandes nos permite explorar los límites de la mecánica cuántica pero ¿y desde el punto de vista computacional? pues lo cierto es que no tener exclusivamente superposiciones de muchísimas configuraciones por sí mismo no es útil lo que es útil es si podemos usar esas superposiciones cuánticas para resolver problemas la filosofía que se suele decir es vamos a hacer un algoritmo que utiliza esta superposición cuántica para hacer la misma computación con todos los datos de entrada posible bueno eso no es exactamente correcto lo que hacemos es que creamos esa superposición cuántica sometemos esa superposición cuántica a un algoritmo y ese algoritmo está diseñado para que la probabilidad del estado converja a una configuración que es la solución de un determinado problema es difícil explicar cómo funcionan los algoritmos cuánticos porque requiere de bastante bagaje matemático pero lo que podéis intuir es que en el fondo se trata de una composición más sofisticada de puertas cuánticas que como digo no crean estas superposiciones arbitrarias que en sí mismo no producen información esencialmente estados aleatorios sino que crean superposiciones donde las probabilidades se concentran en soluciones interesantes de un problema por ejemplo este algoritmo tan sencillito de aquí crea un estado de superposición donde todos los kibits tienen la misma configuración podría ser una solución al problema matemático estudiar configuraciones donde todos los kibits tienen la misma paridad o problemas de optimización de distinta naturaleza pero ya veis que por ejemplo podemos crear superposiciones muy curiosas macroscópicamente distinguibles con todos los kibits en el estado 1 o todos los kibits en el estado 0 con un 50% de probabilidad cada uno esta superposición es lo que se conoce como un gato de Schrodinger es una superposición cuántica macroscópica de un sistema cuántico grande en este caso mi ordenador cuántico bueno pues lo que ha ocurrido en el campo de la computación cuántica es que hemos avanzado en la creación de chips cada vez más grandes un hito hasta hace poco era el chip de 53 kibits de Google pero por otro lado hemos avanzado en la creación de algoritmos cada vez más complejos algoritmos que implementan tareas en el ordenador cuántico que no son fácilmente simulables o reproducibles por ordenadores clásicos incluso subgrandes supercomputadores o sea estamos estableciendo un gap una separación entre lo que es clásicamente accesible y lo que es cuánticamente accesible en el corto plazo este gap esta separación es lo que se llama una ventaja cuántica esa ventaja de momento es fundamental es estar restringida al ámbito académico pero empezamos a explorar o vislumblar aplicaciones donde esta ventaja cuántica podría dar también una ventaja práctica en el mundo de las aplicaciones comerciales o científicas o de todo tipo con un impacto social entonces de ahí la la gran la gran publicidad que ha recibido en los últimos años la computación cuántica es a medida que vamos encontrando separaciones más grandes entre el mundo cuántico y el mundo clásico encontramos también la posibilidad de vislumblar impactos mayores de la computación cuántica en el ámbito social y económico por supuesto hay que mantener cierta distancia con las notas de prensa y lo que se ve en los medios y comprender cuál es la sustancia que hay detrás de estos resultados científicos ahora mismo son científicos en este tipo de aplicaciones un campo que es muy prometedor por ejemplo es el campo de la química cuántica aquí lo que ocurre es que el ordenador cuántico lo usamos para almacenar las configuraciones exponencialmente grandes que puede adoptar una molécula usando el ordenador cuántico como una especie de memoria grande y usando las operaciones cuánticas para variar los estados almacenados podemos explorar cuáles son por ejemplo las energías de configuración óptimas para moléculas en este caso diatómicas o incluso triatómicas y entender cuáles son las energías de disociación o los mecanismos de reacción de estas moléculas como digo esto está en lo que es la infancia hay primeros experimentos que demuestran que esto es factible con ordenadores cuánticos pequeños para moléculas pequeñas pero también hay una investigación cada vez más importante hacia la mejora de los algoritmos que se utilizan para simular este tipo de moléculas y la precisión que alcanzan aquí veis por ejemplo esta simulación no es particularmente buena pero desde este artículo pues se ha ido mejorando en la precisión y probablemente también en el tamaño de las moléculas a estudiar hay otro ámbito fuera de la investigación por ejemplo en el campo de la química cuántica que son más problemas computacionales genéricos relacionados con que tienen aplicación en el mundo de la logística la optimización la banca las finanzas etcétera son problemas muy genéricos donde usamos el ordenador cuántico para explorar soluciones óptimas o cuasi óptimas a esos problemas de optimización y usamos las superposiciones cuánticas para explorar todas esas soluciones de una manera eficiente o al menos más rápida que la que nos ofrecen otros algoritmos en la naturaleza clásica aquí todavía no tenemos una ventaja cuántica muy clara pero hay indicios de que puede haber un gran progreso en el cuarto plazo en este tipo de aplicaciones entonces estas perspectivas que vemos en muy diversos campos han motivado por un lado al desarrollo de toda una disciplina que se llama quantum software software cuántico buscar algoritmos y programas cada vez más complejos entender qué puede hacer un ordenador cuántico imperfecto como lo que tenemos en el laboratorio pero también hay una inversión muy fuerte en el desarrollo de ordenadores cuánticos os he mostrado imágenes bastante primitivas de 9 qubits pero tenemos ya chips creados por Google con 54 qubits o IBM con 65 qubits o Rigetti o D-Wave con 5000 qubits de una calidad inferior al resto pero son 5000 qubits o incluso saliendo de la altura del mundo superconductor empresas que apuestan por ejemplo por crear computadores cuánticos usando átomos atrapados en cámaras de vacío poco parecido a las vidas que mostraba antes pero con decenas centenares de átomos en posiciones muy controladas y que son manipulados con láseres entonces esta generación de hardware cuántico es muy visible en el mundo de la computación cuántica porque es el que recibe quizás una atención mediática más importante pero no tenemos que olvidar que las tecnologías cuánticas van más allá de la computación tenemos un ámbito de investigación que se llama tecnologías cuánticas que incluyen no solo computación sino también comunicación y distribución de claves seguras usando criptografía cuántica simulación de procesos físicos usando grandes experimentos con átomos fríos con iones otro tipo de materiales o sobre todo el ámbito de la metrología y los sensores donde esperamos una revolución en el campo de por ejemplo la imagen médica o la gravitometría la capacidad de medir campos gravitacionales y detectar por ejemplo agujeros o fallas en estructuras y otras cosas que ya se están demostrando por distintas empresas en Europa y fuera de Europa entonces no perdáis de pista este campo que es como digo más amplio que el de la computación cuántica pero que también tenéis que entender que más allá del hype de la exageración que se vive en los medios y en las redes sociales está todavía en sus comienzos esta imagen de uno de los primeros y grandes ordenadores ENIAC un dispositivo que funcionaba con estas redes electromecánicas no sé si válvulas de vacío que requería de atención humana constante que se rompía con gran frecuencia que es frágil es en el fondo la metáfora más correcta para el tipo de ordenadores y dispositivos que estamos creando y analizando en el laboratorio bueno pues ya voy a cerrar esta charla me gustaría bueno presentaros nuestro grupo de investigación en el CSIC como os decía estamos en Serrano en una ubicación excelente en Madrid siempre que no estemos confinados y nos quedamos obligados a teletrabajar tenemos un equipo muy interesante de gente joven nuevas incorporaciones al CSIC trabajando en distintos ámbitos como la lana fotónica los hienes atrapados los circuitos superconductores crear hardware cuántico pero también en crear nuevas generaciones de algoritmos cuánticos o incluso mejorar algoritmos que podemos crear o correr en ordenadores convencionales usando ideas que traemos e importamos del mundo de la mecánica cuántica como es una charla grabada no hay oportunidad de que hagáis preguntas ahora mismo pero nos podéis o me podéis encontrar por distintos ámbitos por ejemplo por nuestra página web o por Twitter y bueno sois bienvenidos a preguntar y a informaros de lo que queráis y nada como os decía el CSIC es muy grande y el CSIC tiene también a mucha gente trabajando en tecnologías cuánticas en áreas que como digo no son necesariamente tan visibles hemos creado una plataforma de tecnologías cuánticas que podéis encontrar en la página web del CSIC donde os mostramos pues que trabajamos también en un área muy importante que son las comunicaciones cuánticas composición cuántica tenemos experimentos también en distintos laboratorios como Zaragoza algoritmos o fabricación de dispositivos cuánticos por un total de unos 32 grupos del CSIC en 11 laboratorios distintos además en colaboración con universidades y empresas así que España es un actor importante en el ámbito de las tecnologías cuánticas y bueno esperamos que esto sea tenido en cuenta y que gracias a este tipo de difusión que realizamos con vosotros y en otros entornos pues se empiece a apreciar la importancia estratégica de invertir en este campo de trabajo en el futuro cercano y nada cierro la charla bueno pues volviendo de nuevo a nuestro grupo de investigación para que veáis que hay mucho talento joven investigando en este campo y más que vamos a formar en el futuro cercano y agradeciendo a la Universidad Popular la oportunidad de estar con vosotros y de explicaros un poco lo que lo que hacemos a un nivel divulgativo pero bueno si estáis más interesados podéis visitarnos hablar con nosotros o incluso si alguno tenéis una ambición académica pues explorar esa carrera en el contexto del CSIC pues muchas gracias y hasta pronto